Buenas noches, damas y caballeros. El día de hoy no estaremos hablando sobre una película en particular, sino que estaremos revisando las películas de terror más taquilleras de la historia hasta el momento. Así que pónganse cómodos, sírvanse un trago y acompáñenme a revisar cuáles han sido hasta el momento las películas más taquilleras de terror en la historia. En el puesto número 10 tenemos El silencio de los inocentes. Película protagonizada por Anthony Hopkins, Jodie Foster y Scott Glenn. Esta película se estrena el 14 de febrero de 1991 y adapta la novela homónima del autor Thomas Harris. Cuando se estrena esta película logra recaudar la cantidad de 275.726.716 dólares. La cinta se convierte en la tercera película en obtener los cinco premios principales de la Academia de Artes. Oscar a Mejor Película, Oscar a Mejor Director, Oscar a Mejor Actor, Oscar a Mejor Actriz y el Oscar al Mejor Guión Adaptado. La cinta cuenta la historia de Clarice Starling, una joven detective del FBI quien busca la ayuda del Dr. Hannibal Lecter para lograr atrapar al asesino Buffalo Bill. Una película que recomiendo bastante, en especial por las actuaciones de sus protagonistas, quienes como ya mencioné ganaron el Oscar de ese año. Esto es El silencio de los inocentes. En el puesto número 9 tenemos Annabelle 2, La Creación, una película protagonizada por Stephanie Zygman, Talita Bateman, Lulu Wilson, Anthony La Paglia y Miranda Otto. Esta película nos narra los orígenes de la aterradora y poseída muñeca Annabelle. Se estrena el 11 de agosto del 2017 y recauda la cantidad de 305.384.865 dólares. Fue estrenada en Los Ángeles Film Festival el 19 de junio del mismo año para posteriormente ser estrenada en las salas de Estados Unidos. Es la segunda cinta en el spin-off de Annabelle que viene formando parte de la franquicia El Conjuro, la cual después se expandería con películas como La Monja, La Llorona y demostrando que es una de las franquicias de terror más rentables del momento. Esto es Annabelle, La Creación. El puesto número 8 tenemos El Conjuro 2, la secuela esperada y exitosa de El Conjuro. A esta película regresan Patrick Wiesel y Vera Farmiga para interpretar a Ed y Lorraine Warren, investigadores de lo paranormal. La película recauda 310.463.271 dólares. Esta película fue estrenada en Norteamérica el 10 de junio del año 2016, dando paso, al igual que sus predecesoras, a diferentes spin-offs, secuelas y precuelas. Fue nuevamente dirigida por James Wan y se espera una tercera parte del Conjuro para el año 2021. Se espera también que regresen los actores Patrick Wilson, Vera Farmiga y que dirija el director James Wan. Esto, damas y caballeros, es El Conjuro parte 2. En el puesto número 7 tenemos El Conjuro, la primera película de esta exitosa franquicia, probablemente la más exitosa en el género de terror. Fue protagonizada por Vera Farmiga y Patrick Wilson, recaudando 317.872.975 dólares. La película está inspirada en un caso de la vida real. Tuvo lugar en una granja en donde una familia empieza a presenciar fenómenos paranormales. La película fue estrenada el 19 de julio del año 2013, dirigida por James Wan, quien regresaría para dirigir la secuela que, como ya vimos, tuvo un poco más de éxito en taquilla que su predecesora. Esto, damas y caballeros, es El Conjuro. En el puesto número 6 tenemos A Quiet Place, un lugar en silencio. Película escrita y dirigida por el actor John Krasinski, quien la protagoniza junto a su esposa Emily Blunt. Esta película es estrenada el 6 de abril del año 2018 y es elogiada y aclamada por diferentes críticos debido a su originalidad, a su actuación y a su dirección. Actualmente estamos a la espera del estreno de la secuela, la cual desafortunadamente tuvo que postergarse. Esta película recaudó 335.205.231 dólares. Una película bastante recomendable. A Quiet Place, un lugar en silencio. En el puesto número 5 tenemos Hannibal. La esperada secuela de El Silencio de los Inocentes, película estrenada en 2001 y dirigida por Ridley Scott, nos narra lo ocurrido 10 años después de su predecesora y es también una adaptación de la novela de Thomas Harris. Esta película logra recaudar 350 millones, 100 mil 280 dólares y es protagonizado nuevamente por Anthony Hopkins, quien regresa como el Dr. Hannibal Lecter. Sin embargo, Jodie Foster ya no regresaría para interpretar a Clarice Starling, sino que lo haría en su lugar la actriz Julianne Moore. Esto es Hannibal. En el lugar número 4 tenemos La Monja, una película derivada de El Conjuro 2 y que es la quinta entrega en la saga de El Conjuro. La película es protagonizada por Demian Vichir, Taisa Farmiga, Jonas Bloquette y Bonnie Arons. Este filme se estrena el 7 de septiembre del 2018 y logra la cantidad de 363 millones 391 mil 647 dólares, consolidándose así como la entrega más exitosa en la taquilla de la franquicia de El Conjuro. En el puesto número 3, damas y caballeros, tenemos el clásico de terror, El Exorcista, película dirigida por William Friedkin y escrita por William Peter Blatty. Esta película se estrena en 1973 y recaudó la cantidad de 428 millones 214 mil 478 dólares. Es protagonizada por Ellen Burstein, Jason Miller y Linda Blair. Fue nominada a 10 premios Oscar, ganando Mejor Guión Adaptado y Sonido. Esta, damas y caballeros, es una imperdible del género de terror. Es una película que yo recomiendo bastante. El Exorcista. En el puesto número 2, tenemos Joss, Tiburón, una película estrenada en 1975 y dirigida por Steven Spielberg, basada en la novela homónima de Peter Benchley. Esta película se convirtió en un éxito taquillero, recaudando 470 millones 700 mil dólares, comenzando así la tendencia de los block posters de verano. La clásica música de esta película es compuesta por John Williams y es protagonizada por Roy Shader. Joss. Llegamos al final de nuestro top 10 de películas más taquilleras con la duología de IT, estrenadas en 2017 y 2019 respectivamente. Estas películas lograron ser un éxito con 474 millones 93 mil 228 dólares y 71 millones 720 mil 47 dólares por parte de la primera película, convirtiendo a esta en la película de terror más taquillera de la historia en el cine. Esto, damas y caballeros, se debe a que el icónico personaje de Pennywise, mejor conocido como IT, fue ampliamente reconocido y esperado después de la serie que se hizo en 1990, interpretada y protagonizada por Tim Curry. Platíquenos, damas y caballeros, ustedes ya vieron estas películas, vieron la película que se hizo en el 90, ¿cuál les gustó más? ¿Cuál les gustó menos? ¿Por qué creen que IT se haya convertido en todo un ícono del cine de terror? Pues, lo dejamos para que ustedes lo discutan en los comentarios. Esto fue IT. Estas fueron las películas de terror más taquilleras de la historia. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Tragos y Terror. Yo soy el jefe y como siempre mi barra queda abierta para todos ustedes. Hasta la próxima.